hola muy buenas a todos soy cadrim tv y os traigo un unboxing de goku así que nada comencemos esperad un momento vale voy a abrir el paquete voy a dejar un momento el móvil aquí voy a abrir el paquete bien vale está muy duro el paquete vale qué bonito qué bonito qué bonito señores madre mía qué bonito vamos a abrirlo voy a dejar un momento el móvil aquí vale lo siento que esto está muy duro con una mano no se puede abrir qué bonito este es el dragon ball vale está muy bonito está muy guapo y que está precioso me encanta está muy 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 bonito así que nada chicos espero que os haya gustado este fantástico unboxing de goku y nada si os gusta este estilo de vídeos pues podéis dar un like y hago más unboxing y nada también podéis seguirme en twitch porque ahí estoy todo el día haciendo directos jugando a fortnite y un montón de juegos y podéis jugar conmigo siempre que queráis vale así que nada me despido de este fantástico dragón de este fantástico goku y nos vemos en el siguiente vídeo amigos adiós